Todo come... Come este... Son omnívoros Le pongo plátano, come Le pongo tomate, come Lechuga, pollo Los huesos del pollo se los come Ot까요? A dos, a dos, a dos A dos, a dos كان el juego De ga loads Todos tenemos Como... ¡Vamos! 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 ¿Este hay alguna especie de turismo de aventura? ¡Avanza que el señor quiere pasar atrás! ¡Vamos! 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 ¿Sí? ¿La ruta de la inundación? ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.